La radio cambió mi vida. Damos gracias a Dios porque se ha valido de Guadalupe Radio con sus voluntarios, colaboradores y sacerdotes, como instrumento para derramar sus gracias y bendiciones a través de sus contenidos. Súmate a este agradecimiento y sigue en oración, para que nuestra misión siga avanzando y dando frutos. Únete a esta intención de acción de gracias con nosotros en la Santa Eucaristía de cada día.